Tienes unos ojitos que pica fuerte con el hoy, con el marabay, con el hu, con el marabú. Ay, que me buque, me muero, San Juan de la Cruz. Cada vez que los cierras, siento yo el golpe, con el hoy, con el marabay, con el hu, con el marabú. Ay, que me buque, me muero, San Juan de la Cruz. Esos ojitos negros, échales llave, con el hoy, con el marabay, con el hu, con el marabú. Ay, que me buque, me muero, San Juan de la Cruz. Que me matas con ellas cuando los abres, con el hoy, con el marabay, con el hu, con el marabú. Ay, que me buque, me muero, San Juan de la Cruz. Ay, que me buque, me muero, San Juan de la Cruz.